¡Hola! ¿Cómo se encuentran mis amigos? ¿Cómo se encuentran el día de ahora? Espero que se encuentren gozando de un hermoso y bonito anochecer. ¿De dónde venimos ahora? Venimos... de dar una vueltecita por ahí. De pasear. Venimos de pasear. Adivinen mi adivinador. Me voy a lavar las manos, ¿ok? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya vengo! 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 Bueno, pues miren. Voy a dar una vueltecita por ahí. Y me traje unos compraditos. ¡Ay! y para mi café con pan este pan se llama bimbo delicioso pan delicioso bueno no saben que vine a comprar voy a comprar unos chiles chiles de árbol me encantan una salsa de estas, no se si la haga ahora rapidito pero mucho mucho huele pero una salsita con un aceitito creo que lo vaya rápido y me compre un aguacate avocado de mexico avocado de mexico miren esta si es aguacate escogido bendición que nunca me falten estos alimentos preciosos bendecidos dice papá Dios en mi cocina que nunca me falten de todos y cada uno de mis suscriptores gracias por su comentario hoy compre este chicharrón este chicharrón este chicharrón está tan rico gracias gracias padre santo si no fuera por él así mismo mexico 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 miren vamos a darle fuego a nuestro casamiento a nuestro casamiento que comemos que comemos todos los chicharositos vamos a calentar vamos a poner café disculpenme que los haga partícipe de estas acciones pero ven que cuando no las hago vienen llenando ay sorry cuando no las hago se me ha seguido muy poquitos videos y si los hago afuera pues no se si les gusta mucho a la gente todo está bonito entonces gracias 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 Gracias. Voy a venir Mire Miren vamos a poner el agüita para el café vamos a poner el agüita 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 huevos picados gracias por ver mi video de la receta de los huevos picados dice papá vamos a poner el agüita ok 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 para que te va para que te vas para que te cuento vamos a poner el agüita vamos a poner el agüita la maqueta la maqueta tesa la maqueta tesa sabe que no importa lo importante es no hacerla lo importante es no hacerla ok gracias por escribirse amigo precioso vamos a poner el agüita 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 Vamos a poner por acá Nuestro huevito Para hacer unos burritos de esos tan ricos Espérense como lo vamos a armar por acá Gracias por ver el video 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 Vamos a calentar nuestro... Vamos a calentar un pedazo de... Voy a calentar un pedazo de... Voy a calentar un pedazo de... Ok... 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 Yo viéndolo... Ay, calladito... El chorizo... El chorizo... El chorizo... Y ya mamá, hombre... El chorizo... 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 no me gusta que pierdan nadita vale de 3 dólares son súper deliciosos vale la pena mire cómo salta la cáscara mire oh oh todo lo vamos a agarrar pero Nelly qué delicioso así es como quería yo así es como quería yo un huevo picado con chile seco de árbol así me inspire yo deliciosa debe el huevito excuse me I'm sorry con excuse me pero I like that lo mejor para Mua ay lo mejor para Mua así que corazones 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 vamos a empezar a comer esto yo le digo de que sinceramente me enojo voy a guardar aquí mi cosito disculpe por hacer un video así haciendo compartiendo nomás la cocina vamos a sacar nuestro coffee aquí quedó el gorralito pero no me gusta muy espeso la noche un poquito más vamos a buscar mi cosito más 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 vamos a empezar aquí un ratito para que nos acompañemos sacamos una tortilla y comemos con chichalón está rico y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Vamos a comer ¿eh? A platicar un rato quiero que me acompañen a a delitarnos este esta riquísima pero bonitísima cena no puedo mover mucho las cosas porque para que se cae ahí la cosa se cae ansori para salir quiero ver así que un ratito te vamos a cortar quiero enseñarles mi chorizo mi chorizo mi chicharrón saluditos a los del pollo y los invito el chile vale color y y y y por lo que he pasado a veces día sin comer bueno se pide más algo y 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 depende de los dones de cada quien y 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 vamos a guardar esto de repente ve que me gusta poner bastante nomás solo por adorno vamos a guardar esto para atrás también hay encasamiento bastante todo el aguacate también está adentra y gracias a dios que ya me llené y y y y y jajaja ahí salió sin sin querer y ahora listo para dormir el arrocito el arrocito el arrocito pues el arrocito es Gracias al creador. Y a todos ustedes por acompañarme. Gracias. 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 Ya vamos chicas. Ya vamos chicos. Ya vamos chicas. Ya vamos chicos, ya vamos chicos. Llevamos chicas, llevamos chicas, llevamos chicas, llevamos chicas, llevamos chicas. Llevamos chicas, llevamos chicas, llevamos chicas, llevamos chicas. saludita mi nena levanta el sillón ay si tuviera mi mi mamacita mi mamá me mata de escucharme ay cariño me digo así saluditos saluditos a mamacita se van a degollar sin comentarios jajaja 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 Gracias. Gracias. Vamos a lavar nuestros trastes, amigas míos. Vamos a tomar el chicharrón. Está duro. Está duro. Vamos a colgar. Voy a verlos pronto. Los invito a suscribirse a mi canal Innovaciones Arroyo TV. ¿Cómo se suscribe, doña Sonia? Alguien que le diga cómo se suscribe, jalo ahí enfrente pone un video mío. En el lente de YouTube se suscribe, se pucha. Para que le salga la máquina. Para que le salga la máquina. Esto ya digo pues. Para que le salga la máquina. La computadora. Ella escribe ahí Innovaciones Arroyo TV. Ahí puedes ver el video. Les le sale suscriba y suscriba. O suscríbase. Escucha ya. Papas, mis amigas, amigos. O. Gracias.